Un saludo 6 5 5 6 7 9 10 10 10 12 12 13 13 14 14 15 16 15 si viva con el estado de tu bueno ¡Há, qué hago! ¡Eh! 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 Nada lo le plus! No, ni manches, no te mira. No lo le dos. ¡Kan! ¿Hayale? Sí, no algún sitio Es loco, hermano Qué es loco, hermano solo de 24 horas Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.